La segunda sesión extraordinaria, descentralizada de parte de nuestros congresistas que tenemos por Ancash. Pero esta es, digamos, una burla más al pueblo guaracino, al pueblo ancashino, porque acá, estos señores congresistas, de la noche a la mañana, no van a venir a hacer estas sesiones. Se están sorprendiendo. Prácticamente se están sorprendiendo al pueblo guaracino, al pueblo ancashino, porque en realidad, ¿cuántas veces hemos querido nosotros que se lo hagan público esto con días anticipados para la participación también de todos los hermanos del interior de nuestra región? Si hablamos del sector salud, la problemática que pasa en Ancash en el sector salud es totalmente grande. La invitación que han hecho a todos los directores del sector salud, a todos los directores, todos los que se encuentran involucrados en los actos de corrupción, como ustedes verán, el Pacífico Norte, Pacífico Sur, como se llama, del ámbito regional, acá les han invitado a todos los directores y todos los corruptos que están inmersos en los actos de corrupción en las compras de bienes, de material médico. Acá tenemos a los directores de los diferentes hospitales del ámbito regional. Tenemos a los hospitales, a la Caleta. ¿Todos ustedes tienen dudas en su gestión? Todos, todos. Si abarcamos, hay constantemente las quejas, las denuncias de parte de los compañeros del sindicato de trabajadores, en los cuales estos directores vienen en realidad haciendo como se les dé la gana, inclusive en las órdenes de compra, sobrevalorando como siempre, ustedes verán, es por eso que no hay avance en el sector salud. ¿O sea que toda la gente cuestionada de salud están muy bien sentados ahí? Exactamente. Estos directores paran rotando de puesto en puesto. En un lugar lo cuestionan, lo cambian, lo van a otro y el otro lo venden para acá. Por eso que en cuestión de salud estamos pésimos. Gracias.